de Colombia, una cumbia que nos dice la tierra costeña, que bonito tema para todos los bailadores bailamos para Beto Yeni de la colonia popular Santa Teresita en la ciudad de México, va la hermosa Adri y todas las sexys abrocoqueras vamos a bailar con la tierra costeña Flixi Maña, descontiendo el movimiento sendero ¡Sale! Con la mal grabada, pero ya la bajó ¡El más sabroso! ¡Venga, trae con el colegio! ¡Neyo, coach! ¡Va a gozado, mireño, barra, hermanos negros! ¡De la salva! En el pregón de cumbia, allá en la tierra mía ¡Dice! ¡Voy a en el pregón de cumbia! ¡Allá en la tierra mía! ¡Vamos la gota en la cela, en la noche y en el día! Venimos de lejos por que no nos asusta, apoyan los sombreros que más nos gustan, para Mirillo y Lery, para la furia letal, bienvenidos hoy, son el más sabroso, sonidos cubanés y samurán, al invencero de los chacanes. Mi tierra con su palmera, y su ambiente tropical, es una tierra costeña, que lo invita a usted a bailar, es una tierra costeña, que lo invita a usted a bailar. Bailen la cumbia muchachos, muchachos vamos a bailar, bailen la cumbia muchachos, bailen la cumbia muchachos, bailen la cumbia de mar, A los dedos de la esquina, yo les traigo un tecumbroso, pa' que bailen y que gocen, pa' que compartan ella con Dios, ¡ay, ya! ¡El sabor! ¡Oye! Échale el más sabroso, sí señor, cumbia, 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 de Colombia, y que sale mi cumbia, ¡ay, ya lo voy a echar acá! Bailen la cumbia, ¡ Yu, ya lo voy a echar acá! ¡Soy el sabor! ¡Escucha! Miguel Martínez ¡Vengas a Huacharanca! ¡Horra! ¡El más sabroso! ¡Esa cumbia la puede bailar cualquiera! ¡No lo tiene el ritmo y el sabor! ¡El más sabroso! ¡Solidia! ¡Acordión! ¡A los negros de la esquina! ¡No les traigo el que cumplió! ¡Para que bailen y que voten al compás de la acordeón! ¡Y las almas solidezas! ¡De Miguel Martínez! ¡No te miran de pequeños estés! ¡Sí te abandonamos! ¡Botizado con Ever! ¡Tiendo tu piel morena! ¡En la que nos conocimos! ¡No quieren bailar! ¡Tiendo tu piel morena! ¡Tiendo tu piel morena! ¡En el barrio decimos los agonías! ¡Así nos pusimos! ¡Venga Perugo y Samuel Lulú! ¡También ya prende! 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 ¡ensa la conservación! ¡También ya prende! ¡ Whereas Puff! ¡También ya prende! ¡También ya prende! ¡También ya Wonderful! ¡También ya prende! ¡También ya prende! ¡Siprimines ожидanas! ¡Senina! ¡También ya prende! ¡Vaya Patricia! Es una tierra concheña, que lo invita a usted a bailar ¡Vamos! Báile en la cumbia, muchachos Muchachos, vamos a bailar Báile en la cumbia, muchachos Allá en la orilla del mar Báile en la cumbia, muchachos Así se debe de escuchar, mascarita ¡El más abierto! ¡Ahí! Báile en la cumbia, muchachos Allá en la orilla del mar ¡Ajá! Saqué desde el disco del acetato ¡El más sabroso! Y no desde el YouTube ¡El más sabroso! ¿Sabe? ¡Vamos a bailar! ¡En la tierra concheña! ¡Qué sabor! ¡Y tu filmación es Vargas! ¡El más sabroso! ¡Filmación es Pegaso! ¡Venga la cualchareca! ¡Por riviera! ¡Venga! ¡Esja de la cualchareca! ¡Venga la cualchareca! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!